Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que mantuvo su crecimiento. Como ustedes saben, en Jalisco tuvimos un triunfo contundente. Ganamos nuevamente Guadalajara y los municipios del área metropolitana. Zapopan, Conalá, El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapotanete. Del Viejo León a un Nuevo León. Tendremos un grupo parlamentario de siete senadores, un servidor Indira Kempis de Nuevo León, mi compañero Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo de Jalisco, el doctor José Ramón Enríquez, Patricia Mercado y don Dante Deldaño. Movimiento Ciudadano tendrá más diputados ciudadanos. De 25 aumentamos la cifra a 28 en la siguiente camarada de diputados y de 32 a 41 en los congresos locales. Pasaremos de gobernar 87 municipios a 92, incluyendo dos capitales, Guadalajara y Colima. Movimiento Ciudadano tendrá su primera alcaldía en esta ciudad, que es Milpalta, con Octavio Rivero. Gracias al respaldo de la gente, este movimiento sigue creciendo, porque hemos sido la mejor oposición, la oposición que México necesita. Movimiento Ciudadano